Con Carlos Hernández para conocer lo que está ocurriendo en nuestra capital de la Araucanía. Hay inquietud en el municipio, particularmente en Alcalde. Denuncia que hay amenazas contra él. Carlos, ¿de qué se trata esto? Adelante, por favor. O sea, no contra él directamente, Miguel Ángel. Contra funcionarios municipales que estaban realizando su labor durante el día de ayer y que recibieron amenazas por parte de personas en el centro de la ciudad. Son hechos que se registraron en medio de las fiscalizaciones que realizan inspectores municipales al comercio ambulante principalmente y que según señalaba la máxima autoridad comunal finaliza con amenazas a funcionarios municipales por lo que se decidió presentar una querella contra quien resulten responsables. Es un hecho que lamentablemente se ha repetido en otras ocasiones que en años anteriores incluso han terminado en agresiones a los funcionarios municipales y que el día de ayer finaliza con estas amenazas entendiendo que los funcionarios están realizando su labor, su trabajo por el cual fueron contratados siguiendo órdenes. Obviamente, importante señalar que en esa línea se refuerza el llamado que se realizaba hace algunos días en primera instancia no comprar en el comercio ambulante y en segunda línea también respecto al plan de seguridad que va a comenzar durante el mes de mayo y que recordemos Temuco es la única ciudad de la Araucanía que es parte de este plan que está impulsando el Ejecutivo en 46 comunas de nuestro país que incluye además la inversión de 1.500 millones. A raíz de esto, ayer en la tarde noche, diría más cerca de la noche, a eso de las 21 horas, un poquito más fue que el municipio presentó un comunicado en la palabra del alcalde Roberto Neira Escuchemos lo que señaló la máxima autoridad comunal Estimadas vecinas, estimados vecinos Hoy lamentablemente uno de nuestros funcionarios ha sido amenazado por un delincuente que lo va a agredir, que lo va a perseguir pero esta situación no nos atemoriza Tenemos funcionarias y funcionarios que están disponibles a seguir trabajando por el bien de nuestra ciudad El comercio ambulante no va a tomarse las calles de Muco Vamos a seguir día a día trabajando para despejarlo No es una tarea fácil, por eso ayúdenos No les compren Es fundamental el apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos Ante esta amenaza, presentaremos una querella en la fiscalía contra quien resulte responsable Y vamos a seguir en cada rincón de nuestra ciudad llevando la mayor cantidad de recursos para entregar tranquilidad a las vecinas y a los vecinos Hoy no es una tarea fácil Por eso vamos a estar en el plan Calle Sin Violencia Un logro de esta ciudad Es por eso que yo les digo Este alcalde, el Consejo Municipal y el municipio seguirá trabajando porque nos vamos a permitir esto en la ciudad de Temuco El mensaje del alcalde Miguel Ángel es bastante claro En esta instancia un hecho totalmente condenable porque insistimos Los funcionarios municipales están cumpliendo una labor que se les encomienda en parte de su trabajo y lamentablemente algunos ya han sido agredidos y ahora se suma este nuevo hecho que incluye amenazas en contra de los funcionarios municipales No olvidemos Carlos que en algún instante fue en el verano en donde los funcionarios tanto fiscalizadores municipales como carabineros fueron agredidos con ají ahí en el centro de Temuco en calle Bulnes en una situación que también dio vuelta al país por digamos las características de esta reacción que estuvieron los comerciantes ambulantes cuando fueron fiscalizados y claro se les llamó a retirarse del lugar donde estaban comercializando Efectivamente recordemos que hay un proceso de reordenamiento del centro de Temuco que ha sido bastante más estricto en algunas calles se ha notado más en otras no tanto plan que llevan a cabo personal municipal y también de carabineros cierto un trabajo en conjunto que recordemos por ejemplo hace algunos días permitió este plan este trabajo conjunto que hay fiscalización en el centro de la ciudad permitió llegar rápidamente lo que fue el asalto en la sucursal telefónica cierto que llamó mucho la atención pero que la rapidez también se debe a este plan de reordenamiento que incluye la labor de carabineros y funcionarios municipales importante señalar Miguel Ángel los funcionarios municipales están haciendo su labor y es parte de su contrato de trabajo realizar esa labor o sea no es justo tampoco que ellos se lleven las agresiones y todas las situaciones de violencia que han han vivido en medio de la realización de su trabajo lo señalaba también el alcalde en su en sus en sus palabras que pese a eso todavía existe el compromiso de parte de los funcionarios para continuar realizando este trabajo que lamentablemente se ha tornado en un trabajo de alto riesgo si de alto riesgo no hay duda y esto ocurre aquí y ocurre en todo Chile y también en el mundo la verdad es que es un tema que hay que abordarlo y yo diría con una intención de en definitiva terminar con lo que es la venta porque el alcalde dice bien que la gente no compra en la calle claro cuando uno encuentra diferencias económicas y ve que comprar en la calle es más conveniente entre comillas hay que ver quién es el que le entrega la mercadería a esa persona que está en la calle y para eso es fácil darse cuenta si uno va 9 y media 10 de la mañana ve las camionetas que están distribuyendo la mercadería a mí me llama la atención porque ahí no se hace el foco también de control Carlos es un un trabajo que se tiene que hacer y que hay una planificación de por medio con este trabajo de reordenamiento del centro de Temuco insistimos nosotros hemos podido recorrer el centro de la ciudad hay algunas comunas donde efectivamente se ha notado una disminución del comercio perdón unas cuadras donde se ha notado la disminución del comercio ambulante pero en otras se mantiene bastante bastante potente y vamos a ver si este plan de seguridad que está llevando adelante el ejecutivo permite también apuntar en esa en esa línea porque calles despejadas igual permiten tener un mayor control por parte de las policías así es Carlos